El presidente de la FEJUV de la Ciudad del Alto, Juan Saucedo, exige pues a la Asamblea Legislativa la aprobación del presupuesto para la gestión 2023. Están dando un plazo de 48 horas, de lo contrario, anuncian el cierre de la Asamblea. Están pidiendo a la Cámara de Senadores que pueda aprobar el presupuesto nacional si no van a tomar medidas. Están pidiendo que en automático agenden y aprueben si no se van a movilizar. Están anunciando el cierre de la Cámara de Senadores. Dan un plazo de 48 horas para que sea aprobado el presupuesto nacional. Si no mencionaron que el presidente Arce gobierne solo mediante decreto supremo. Entonces la pregunta es ¿Quién está detrás de todo? ¿Cuál es el objetivo? Ya se sabe y ustedes saben quién está detrás. Están desesperados. La declaración de juntas vecinales de la Ciudad del Alto. Hoy la gloriosa FEJUV del Alto está presente acá en Plaza Morillo juntamente con todos los ejecutivos, ejecutivas de la Ciudad del Alto, de todos los distritos municipales. De verdad estamos viniendo con varios objetivos. Uno de los objetivos es hacer conocer al pueblo alteño como también al pueblo boliviano. De verdad hemos enviado la nota de solicitud de aprobación inmediata, las modificaciones al presupuesto general del Estado de la gestión 2023 al presidente de Cámara de Senadores, al senador Andrónico Rodríguez. Y hasta el momento no ha aprobado y tampoco ha convocado a la sesión ordinaria. Por eso estamos acá presentes. Uno, dos. Vamos a hacer conocer nuestro pliego petitorio que ya hemos presentado a diferentes ministerios, al presidente del Estado plurinacional, a la gobernación, como también al municipio del Alto. Por eso estamos acá presentes. Tres, si no nos atienden a nuestros pedidos, la FEJUV del Alto y toda la población alteña vamos a tomar medidas drásticas para que nos atiendan a nuestros pedidos. Primero que nada, hermanos de la prensa, de verdad, hemos enviado la nota a Cámara de Senadores para que de una vez agende la sesión ordinaria para la aprobación inmediata al presupuesto general del Estado de la gestión 2023. Porque acá están varios proyectos macros, proyectos, presupuestos de más de 340 municipios de Bolivia, como también las nueve gobernaciones de Bolivia. Por eso estamos acá presentes, bueno, pues hermanos, hermanas, alteñas, alteños, bolivianos y bolivianas, de una vez tenemos que hacernos escuchar, porque nuestros señores, señoras, llamados padres de la patria, no están atendiendo a los pedidos del pueblo boliviano como también del pueblo alteño. Por eso estamos acá presentes, nosotros pedimos de manera inmediata esta tarde o hasta mañana, tienen que agendarlo la aprobación de las modificaciones del presupuesto general del Estado. Si no es así, nosotros vamos a tomar medidas drásticas esta semana, vamos a estar constantemente con las movilizaciones, la FEJUV del Alto, por eso estamos acá presentes. Compañeros, ¡que viva la Federación de Justas Vecinas del Alto! ¡Que viva! ¡Alto de pie! ¡Nunca! ¡Alto de pie! ¡Nunca! ¡Alto de pie, carajo! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Qué queremos? ¡Presupuesto! ¿Qué queremos? ¡Presupuesto! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora! Si no aprueban este presupuesto general del Estado, eso quiere decir que no están perjudicando el desarrollo de Bolivia, de los nueve departamentos y más de cuarenta municipios de Bolivia. Porque lamentablemente estos señores se están dedicando a otras actividades de politiquería, más al contrario no están trabajando por Bolivia, por eso estamos acá presentes. Y si no cumplen, nosotros vamos a exigir el cierre de Cámara de Diputados, porque ya no es ya a los senadores como también a los diputados. Los diputados ya aprobaron, pero vamos a exigir el cierre de Cámara de Senadores, porque estos señores no se pueden dedicar a otras actividades, más al contrario ya deberían aprobar, hermano presidente de Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, convoque de una vez a la sesión ordinaria para aprobar el presupuesto general del Estado en la gestión dos mil veintitrés. ¿De cuánto de dinero estamos hablando? Bueno, tenemos en este momento, no tenemos un monto exactamente, pero sí vamos a hacer conocer en su momento. ¿Se tiene un plazo establecido? Bueno, estamos dando un plazo de cuarenta y ocho horas para que apruebe este presupuesto general del Estado de la gestión dos mil veintitrés. ¿Pero si no se tiene un monto establecido, ¿qué quieren y cuánto quieren desarrollar? ¿De qué manera les apunta a ustedes? ¿De qué manera les apunta a ustedes? Bueno, pues mira, tenemos en los nueve departamentos, en los trescientos cuarenta municipios, tenemos pues varios proyectos, bueno, planificados, presupuestos, para hacer aprobar a nivel nacional. Entonces, si no aprueban, quiere decir que no se va a ejecutar proyectos, no se va a aprobar proyectos, y eso implica de que no están trabajando por el desarrollo de Bolivia y por el desarrollo de los municipios. Por eso en este momento... ¿Más de setenta mil millones? 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 Bueno, pues el presupuesto destinado para esta gestión fue de doscientos cuarenta y tres punto novecientos cincuenta millones de bolivianos. Eso es lo que está asignado. Para educación se asignó más de veintiséis punto tres cuarenta y siete millones de bolivianos. Y eso significa diez punto ocho por ciento. Para la salud tenemos asignado más de veinticuatro punto seis treinta y seis... seiscientos treinta y nueve millones de bolivianos. Eso significa diez punto uno por ciento. Y para el gobierno, más de cinco... Cinco mil trescientos cincuenta y seis millones de bolivianos. Eso equivale a dos punto dos por ciento. Y así podemos mencionar... Y ya está, ahí está el presupuesto general asignado para esta gestión. Entonces, por eso estamos exigiendo. ¿Medidas drásticas? Bueno, pues, si no aprueba el Senado, bueno, vamos a tomar medidas drásticas, movilizaciones. Hasta vamos a pedir el cierre de Cámara de Senadores para que el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, de una vez apruebe bajo el decreto supremo. Eso es lo que vamos a exigir. Ahora, ¿no es un ataque en la Cámara de Diputados? ¿No está acabando el proyecto? ¿No han dicho nada? ¿Solo piden el cierre del Senado contra Andrónico? ¿Esto no es un ataque que se está haciendo Andrónico, como ya denuncian otros sectores? No, no, no es ningún ataque. Esta FEJU es una institución cívica y económica. No estamos atacando. ¡Nunca de la Liga! Tenemos que, tenemos que, estamos exigiendo, hemos presentado nuestro pliego petitorio. Tendríamos que pedir a ambas Cámaras, Cámara de Diputados, como también a Cámara de Senadores. De verdad, hemos presentado en nuestro pliego petitorio más de 50 proyectos para la Ciudad del Alto. Y eso tiene que viabilizar Cámara de Diputados, en este caso las diputadas, senadoras y senadores, nos tienen que atender a estas demandas de diferentes sectores sociales. En este caso, la FEJU del Alto ha presentado más de 50 proyectos. Eso quiere decir que es el desarrollo de la Ciudad del Alto. De la misma manera, estamos pidiendo en este pliego petitorio, por ejemplo, ahora que estamos en una crisis de agua potable, se han presentado, por ejemplo, construcciones nuevas, gigantes, medianas, pequeñas, presas para cosechar agua potable. Y eso, ¿a quiénes se implica? A los diputados, senadores, tienen que elaborar una ley para gestionar más presupuesto. Millones y millones, esto nos va a beneficiar a toda Bolivia, no solamente a la Ciudad del Alto. Y los salteños siempre hemos luchado por Bolivia, por los recursos naturales. De verdad, por eso estamos exigiendo a ambas cámaras. Y si no quieren trabajar, se dedican más a la politiquería, quiere decir que no quieren el desarrollo de Bolivia, no están atendiendo. Bueno, pues nosotros no tenemos un exacto monto, pero estamos pidiendo a millones y millones de bolivianos para que elaboren una ley de esta manera, haga gestión a nivel nacional y internacional para atender este pedido para Bolivia. Bueno, acá tenemos la nota enviada al presidente de Cámara de Senadores, al señor Andrónico Rodríguez. Decimos al señor que de verdad atienda al pueblo boliviano, en especial al pueblo alteño, ya de una vez la modificación de presupuesto. ¿Por qué está perjudicando al pueblo boliviano? Si ellos son padres de la patria, deben de trabajar. ¿Qué están haciendo hoy en día? Solo se están peleando. ¿Quién tiene el sigla? ¿Quién no tiene el sigla? ¿Quién es la derecha y quién es la izquierda? ¿Por qué no trabajan en ese sentido? Que el pueblo está pidiendo obras, para eso han entrado ellos. El pueblo paga sus sueldos. Por eso, señor Andrónico, apruebe esta modificación del proyecto. Y en caso de no aprobar, le damos 48 horas. Si no, vamos a bloquear. El alto se va a movilizar. El alto de pie. Nunca de los días. El alto de pie. Nunca de los días. El alto de pie, carajo. Nunca de los días, carajo. El día de mañana ya tendría que estar agendado en el orden del día. En otro tema, por favor.